Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia Hey, ¿qué tal? Yo soy Kavir Sánchez, el príncipe del despecho No soy cualquiera, no te equivoques Quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente de Eurolatina Televisión Este es un show virtual que se llama Le Canto a la Mujer dedicado para todas ustedes, hermosas mujeres y para toda mi gente latina en Europa Va a ser en vivo aquí en Colombia a las 8 de la noche a las 9 de la noche hora Bolivia y por supuesto retransmitido a las 9 de la noche del domingo 28 de marzo Ojo, en Eurolatina Televisión Yo soy Kavir Sánchez, el príncipe del despecho Le voy a la borrachera Y yo soy Eurolatina Televisión